El establecido Olfide Sáez Vera y las jóvenes Marifeli Zarría y Elizabeth Reyes Intensa son los tres pesistas de la provincia de Sinfuegos que representarán a Cuba en los Juegos Centroamericanos efectuados en los próximos días en San Salvador. Vía Guasá, Olfide y Marifeli vieran sus consideraciones y expectativas. Estamos representando a nuestro país en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Para mí es un orgullo estar en esta delegación ya que es la segunda vez que voy a participar en este evento. Y nada, esperen lo mejor de mí, voy a salir a darlo todo en la plataforma. Voy a tener la oportunidad de participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Quisiera decirles que para mí es un orgullo y una gran oportunidad participar en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Decirles que voy a dar lo mejor de mí y me tragar de mejorar mis resultados. Olfide, quien busca su clasificación para la cita de final Gala y con varios años en el equipo nacional, se suman Elizabeth y Marifeli, dos jóvenes sureñas con destaque en eventos panamericanos del deporte y otros de su categoría, que incursionan por primera vez en el evento múltiple más antiguo del continente. Desde Sinfogo, Deportiva Primitivo González, Notizur. Subtitulado por Jhidrat